Lo que manda en todo el territorio norte, XHBD, Super Digital, la radio de alto impacto Me gustas más que el viernes en la noche, me gustas más que la joya de ponche Y ya estamos de regreso, estamos aquí en la 93.9 Radio Sensacional Digital Y tenemos en la línea a un gran amigo, a una persona que decidió tomarse el tiempo De tomarse esta pequeña entrevista con nosotros Y está con nosotros vía Skype, Tony Truan de Tijuana 3, bravo, bravo, bravo Aquí se deben de sonar los aplausos, pero Tony, ¿cómo estás? Muy bien, y tú Gustavo, muy contento de que me prestes tu espacio para platicar de las cosas que hago y de mi música Yo te vi la primera vez el 28 de octubre del año pasado, abriendo el concierto de Los Claxons No sé si de casualidad vistes un payaso ahí entre el público No, hombre, no me acuerdo La verdad es que ese día estuve súper ajetreado Sí Porque tuvimos ahí varios problemas, yo para ese evento de hecho armé otra banda Porque dos de mis músicos se fueron de viaje Entonces andamos ahí medio nerviosos y pues con la onda de ¿a qué vamos a tocar? Entonces como que no puso mucha atención a los disfraces más que a los que pasaron enfrente Había unos muy espectaculares Había visto que en tus videos aparece tu banda y luego en el concierto Entonces fue por eso que... Ah, es que no sé cómo se llama, pero como que eres ingeniero de audio de los mismos Claxons, ¿no? El gordito que tocó la batería Ah, sí, Skama Skama Él trabaja con los Claxons en la iluminación Sí Él sí, y es muy buen baterista De hecho, pues ha tocado con muchas bandas y tiene varios proyectos aquí también Tiene uno que se llama Doña Diabla Ok Y tenía otros proyectillos que pues ya se fueron acabando, ¿no? Pero pues Skama es amigo mío y esa vez le pedí de favor y me ayudó tocando, ¿no? Porque pues eran poquitas canciones, entonces Sí Luego se las aprendió Sí, eso es lo bueno, que se lo pudo aprender rápido ¿Qué te parece? ¿Cuánto tiempo pasó de que necesito esto? Pues nos juntamos primero, pues normalmente cuando le pido a alguien que supla, este... Sí, alguien más A los Tijuana 3, este... Pues les mando las rolas y... Pues ellos las escuchan y... Y nos juntamos, yo creo que ensayaron unas dos veces Normalmente cuando suplen, este... son shows cortos O sea, son shows de pocas canciones porque pues no pueden ser muy largos Sí, donde abren Por el tiempo, sí Donde abrimos o vamos y tocamos en algún lugar que sean varias bandas Y pues un show de 40, 45 minutos Oh, qué bueno, pues vamos a platicar ahora sobre Tony Toon de Tijuana 3 ¿Cuál es tu nombre verdadero? Porque ahí sí que estuve investigando y no di con tu nombre Ah, me llamo Carlos Carlos, entonces tu nombre artístico es Tony True Sí, así es ¿Cómo surge Tony True? Ande Tijuana 3 Bueno, surge de hace aproximadamente 5 años Ok Yo pues había estado en varios proyectos antes, este... pues desde chiquito Y yo tenía varias canciones que había hecho Y pues las traía a la cabeza y un amigo mío Tiene un estudio que se llama Eric Dabdu Y le dije, oye, pues qué onda, ¿me ayudas a grabarlas o qué? Y pues me dijo, claro, va Este... Entonces, pues empezamos a grabarlas Él vino de Nueva York, él vive en Nueva York Ok Este... empezamos a grabarlas y en una semana grabamos, este... 5 canciones que es el primer EP, entre él y yo, todos los instrumentos, así como que... Fue un poco medio conceptual, porque traté yo de... de que fuera muy simple Este... las canciones todas tienen tres acordes, o sea, me basé en eso Y, este... pues, este... a la hora que... que ya estaba listo Lo grabé a principios de diciembre y para principios de enero ya estaba listo Con Master y todo que él mismo hizo Y, este... pues a la hora de querer sacarlo, no... pues sentí que no quedaba con mi nombre Entonces, pues decidí crear este personaje y... y pues esta idea de que era una banda, ¿no? Entonces, eh... Entonces... Tony True, Antitijuana 3, ¿así se llamaba realmente al principio o... o se llamaba de otra forma? No, así... así fue como le puse desde un principio al... al proyecto a la hora que... que lo iba a sacar, ¿no? Ok Y, este... y pues ya lo saqué... solo en internet, en Bandcamp Ok Y luego... Erick me dijo, no, pues si quieres... voy a empezar una disquera y agregadora digital Si quieres yo te apoyo y te agrego a lo demás Pues va, le dimos Y empezó a responder bien la gente Y... toda esa gente que yo conocía de antes De haber tocado en muchos lados aquí en Monterrey Ok Eh... pues me empezó a hablar para... Pues para tocar en vivo y todo eso Entonces fue cuando yo ya empecé... yo armé la banda Para poder tocar en vivo Porque pues yo no tenía banda, nada más era yo solo tocando todos los instrumentos Sí, pues imagínate, tú solo haciendo todo pues... al menos que fuera playback Sí, entonces este... ya... No, pues no, la neta no se trataba de eso Entonces... Sí, sí Le hablé a unos amigos, dos de ellos que... tocaban conmigo antes Y otro amigo que yo tenía que tocaba el bajo Y junté a la banda, nos metimos como... pues me empezaron a hablar y a tocar y a tocar Y este... y... pues en un mes, mes y medio montamos las canciones Que eran nada más cinco Sí Tocábamos, tocábamos, metíamos ahí uno que otro cover Y así empecé a tocar showsitos cortitos de donde me invitaban Y... y pues abriendo uno que otro show ahí en el Café Iguana Y así... así nos fuimos Tu primer, este, EP... se llama... tres o... o... Porque... estoy viendo aquí en Spotify que es... como si fueran... el número tres romano Sí, sí, de hecho se llama tres por eso mismo de lo que te digo de... Sí De todas las canciones tienen tres acordes y... mucho tiene que ver con el tres y con la T Entonces, pues ahí como que fue agarrando un concepto y... y pues se quedó ese nombre Sí, aquí... este, me aparecen canciones en inglés pero ya en... en 2015 sacaste... T, 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 T Sí, en el 2015 hice el... el paso a... 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 a este... a... pues a español, ¿no? Sí, aquí ya me está... Que era algo que yo... que era algo que yo... pues ya quería hacer Después... antes de ese disco saqué un sencillito en inglés todavía T, T Que quedó muy padre, ajá... quedó muy padre y... así como para darle seguimiento al disco Y luego ya de ahí... este... con Erick también volví a grabar este... todo... todo ese disco que tiene... Que al principio iba a tener cinco canciones pero al final se le agregó otra que es la de llover Sí Que... que pues ya fue en español, ya me libré un poco más, no... no estaba tan... me gusta decirle... no está muy conceptual al principio pero... o sea, el... el primer disco pero pues a mí me gusta decirle conceptual porque me limité mucho a la hora de componer yo nunca había hecho nada en inglés entonces... como que... pues me liberé de eso y en el segundo disco pues... ya lo hice un poco más este... menos conceptual Y... pues se fue dando también, o sea, la gente respondió muy bien, mejor que en inglés, este... o sea, en español pues la gente se entiende más y... se identifica más con las letras Estaba más liberada la música, tiene más... un poco más arreglos, un poco más de... de este... de composición, tiene un poco más de... instrumentación Y... pues ahí como que fue creciendo, ¿no? como que darle un... 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 un escaloncito al... al proyecto... Claro Del... del... del primer disco al segundo disco, ¿no? Y recientemente sacaste Tony True, que tiene una colaboración con Mauricio Sánchez, también vocalista de... de los Claxon ¿Qué se siente o qué se sintió trabajar con... con... este... con Mauricio Sánchez? O sea... el tema amigo... Bueno, pues... Sí Pues el acercamiento... ya musical... este... se dio... porque Mauricio estaba interesado en... ya había producido un disco de... de un grupo que se llama Las de Lailas Sí Y... pues al ver mi proyecto, yo era amigo de Las de Lailas y así... y al ver mi proyecto, pues se interesó en... en producirlo también... este... empezamos ahí en... pues en la fiesta a platicarlo... Y... y pues entre la fiesta también enseñando rolas y demás... y hasta que... pues decidimos empezar a preproducir... no teníamos dinero... no teníamos este... quien lo fuera a financiar... no teníamos nada... pero decidimos empezar a preproducirlo entre lío... este... yo tenía como unas 20 canciones... Ok... Que llevaba ya tiempo yo componiendo... y... de esas 20 escogimos 10... porque todavía teníamos la idea de hacerlo como un disco completo... este... para darle así como que otro escalón al proyecto... y demás, ¿no? Pero... este... y pues se quedó ahí... estaba en el tintero... estaba en el tintero... y... seguíamos reproduciendo... y haciendo más canciones... y quitando unas y metiendo otras... hasta que... se acercó conmigo... la disquera... Movic Records... Sí... que ellos... este... están ahorita... promoviendo una plataforma... que se llama... Movic Media House... Claro, claro... Están apoyando nuevos proyectos... que hay varios ahí... que... ya están sonando... de hecho también abrieron el show... esa que ya ves... hay varios proyectos... y... pues de ahí saltó... la disquera... y nos dijo... bienvenido... aquí tienes tu casa... graba aquí... y haz lo que quieras... Oh, muy bien... Y entonces... este... pues nos metimos al estudio... él y yo... como una semana y media... y pues decidimos recortarlo, ¿no? sacar algunas canciones... y... y enfocarnos en las que creíamos que eran las... las que más valían la pena, ¿no? Sí... hicieron buena... buena selección... porque amigo... pues habla de esos... eh... amigos que ya están... digamos... quedan pocos de que... eh... sufres un... un rompimiento... y sabes que ese amigo está contigo... cuando... pues digamos... ya quedan pocos amigos como esos... me gustó muchísimo esa canción... Sí... y la que estás... este... promocionando más que ese... me gustas... esa también... con mi novia siempre... este... yo le digo... amor... me gustas... y luego ella también me dice... me gustas... y... me gustas... Super bien... no... pues para eso es la rolita... este... sí... de hecho esa rolita es la que... la que decidimos fuera el sencillo... este... y pues ha estado funcionando bien... la gente le gusta... y... pues se dedica mucho... así como tú con tu novia... este... y pues no se trata nada... para que la gente lo... lo disfrute... Y vaya que sí lo hemos disfrutado... oye... este... algún fracaso... que haya... moldado tu vida... de este... no sé... puede ser en... tu primer intento de... de ser... de ser músico... tuviste algún fallo o algo... Este... pues fíjate que todo... obviamente hay cosas que pasan y... y... y te aguita... y dices... no... ya no quiero hacer esto... y... y es normal... ¿no? pero yo siempre creo... siempre me pasa que... a la hora que pienso eso... digo... ya no lo pienso la verdad... últimamente... me he estado yendo muy bien... y estoy muy contento con el proyecto... y la gente también... pero... este... siempre pasa que... el día que pensaba algo así... de que... no... ya... ya... suficiente... pasaba algo chido... o sea... después de que... algo que te... me recordaba de que... ok... puedes seguirle dando... no... no pasa nada... y así fracaso... fracaso... pues la verdad no... todo ha sido aprendizaje... este... y... y... pues muy contento... porque pues la verdad es lo que más me gusta hacer... y... y... y me hace muy... muy feliz... ¿no? Sí, claro... ¿Cuál fue tu primera... aparición en los escenarios? ¿Te acuerdas de...? Sí, cole... este... pues... exactamente... no... no sabría decirte... eh... fue hace mucho... eso sí te puedo decir... eh... yo tuve varios proyectos... antes de... de esto... obviamente... esto tiene nada más 5 años... cuando yo empecé... pues tenía unos 15... y tenía mi banda de punk... y... tocábamos en cocheras... y... y de repente... nos tocaba... tocar en bares... y... y era lo mejor... ¿no? de que... ah... nos invitaron a tocar acá... o... este... pero así exactamente... de acordarme... pues no... la verdad no me acuerdo... hubo... he pisado muchos escenarios aquí en Monterrey... y... y... pues todas las experiencias bien padres... muchos lugares que ya no existen... muchos lugares que siguen existiendo... y... y pues... que nos han visto crecer... ¿no? a todos... a mí y a mis amigos también que son músicos... que nos han visto crecer... durante el tiempo de... de ir evolucionando... y creciendo como artistas ¿no? sí, sí... has... pisado... dices que has pisado... muchísimos escenarios... ¿has pisado... escenarios fuera de Monterrey... o fuera de México? si no... ¿te gustaría ser...? bueno... ahorita... claro... sí... pues es lo que... es lo que... es lo que más quiero ahorita... este... llevar la música de Tony True... fuera de Monterrey... me ha tocado ir a Saltillo... Noblaredo... el DF... unas tres veces... saludos a todos ellos... pero... sí... claro... y... pero pues... obviamente... lo que busco es ahorita... pues hay planes ya... de... de salirme de Monterrey un rato... para... para empezar a mover la música de Tony True... por... por... por otros... por otros lados donde... pues donde les pueda gustar... ¿no? y que se puedan atraer al proyecto... y que también hay lugares donde ya hay gente que... que lo pide... y eso está chingón... entonces... ya quiero yo poder salirme... y llevarle la música en vivo... a esa gente que la... que la quiere... entonces pisando... ¿cuál... cuál escenario quieres pisar para decir... de aquí... este... de aquí para adelante... ya no quiero... o es... no... bueno... ¿cómo te diré? este... pisando un escenario... o sea... fuerte... digámoslo así... ¿cuál te gustaría... y cuál quisieras que... que fuera para que... tu carrera dijera... wow... hacer este... por decir... Auditorio Nacional... Arena Monterrey... este... de aquí para adelante... ya no quiero... este... eh... ay... ¿cómo te diré? bueno... dejando eso de que ya no quisieras... ¿qué escenario quisieras pisar para... impulsarte mucho más? pues mira... la verdad... o sea... mi sueño más grande obviamente... y... o sea... mi meta ahorita... ahorita pues es... tocar el Auditorio Nacional... obviamente... pero me gustaría mucho... no... ahorita... en una... en una meta a corto plazo... eh... poder posicionarme bien en... pues en los escenarios chidos de ahí... del DF... este... de tocar en los lugares que yo veo... que todo el mundo toca ahí... y... y poder... este... pues pisar ahí... y decir... mira... ya toqué aquí... ya toqué acá... este... este... también... el Caradura... este... el Foro Alicia... que es legendario... este... o sea... hay muchos lugares que... que... Plaza Condesa... Plaza Condesa... pues puede ser también... un lugar muy grande también... pero... este... obviamente... pues mi sueño más grande es el Auditorio Nacional... pero... pues poco a poco... este... yo creo que... a fin de cuentas... que me esté subiendo el Auditorio Nacional... eh... pues yo voy a poder seguir... para mí... yo voy a seguir tocando en bares... yo creo... todavía... a veces... porque pues me gustó un chorro... de estar ahí entre la gente... y... y... tocar con bandas chidas... y... este... y conocer bandas chidas también... entonces... pues... creo que es un... es este... como... pues una balanza, ¿no? de... de que... ok... vamos a tirarle a esto... pero no te olvides de esto de acá abajo, ¿no? de esto que está aquí siempre... que a mí se me hace muy importante... sí... no olvidar de... de dónde empezamos... y todo eso... eso es lo más... lo más... este... agradecido de un artista... no... no olvidar este... cuando... estábamos... digamos... desde abajo... y... llegar hasta esos extremos... pues... es un... es un extremo muy... muy... muy bonito... y muy gratificante... sí, claro... oye... alguna anécdota que... que te haya marcado en tu vida... y como persona... has tenido alguna... o has tenido varias... este... pues la verdad es que a mí... muchas cosas me marcan... eh... algo así en específico, no... pero... pues por ejemplo... como hace rato que nos decías... ¿sí? este... pues por ejemplo... me marcó mucho y... me siento muy feliz que... por ejemplo... en el disco... pues invité a mucha gente a tocar... este... pues que quería yo... llenar de gente talentosa del disco, ¿no? y... pues le hablé a mucha gente... a muchos amigos... y todos estuvieron muy dispuestos para hacerlo... y de una manera muy felices... y muy contentos... de estar dentro de mi disco... cuando... pues la verdad... yo soy una persona que voy empezando... y... pues... que... que me dijera... pliego de Kinky... de que claro compadre... yo voy y grabo las canciones que quieras... o que me dijera... Charly Castro y Jumbo... de que güey... cuáles son... yo ya me las aprendí... llego mañana... a qué horas llego... ya traigo el bajo... vamos a grabar... o... este... que... Pablo González de Claxons... también increíble bajista... que toca... jazz como... no tienes una idea... sí, sí lo sé... claro... yo voy y me aviento el trabajo... y este... este... Beto Ramos también... baterista... baterista de Jumbo... que yo creo que es uno de los... mejores bateristas que yo conozco... también grabó en el disco... entonces yo creo... eso me marcó mucho... como para decir... mira... sabes que... mi producto vale la pena... mi proyecto vale la pena... y estos güeyes están confiando en mí... entonces... vale la pena darle... este... marcado... bueno... ¿has tomado alguna decisión... en tu vida que... por error... desearías cambiar? algo... algo... algo que... no sé... una decisión que... tú... tú querías... que era lo mejor que... que te convenía... pero al final resultó ser... lo contrario... no... fíjate que... que siempre... he tratado de guiarme... obviamente por la lógica... y pensamiento... correcto... ¿no? pero también... sigo mucho mi instinto... y no... y yo creo que cuando sigues tu instinto... no te equivocas... aunque pasen cosas gachas... o... 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 o caigas en... 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 cosas negativas... creo yo que... que siempre... siempre creer en ti... y... pensar en tu objetivo... y seguir tu instinto... es la decisión correcta... claro... entonces... pues he tomado decisiones... pues no muy fuertes en mi vida... la verdad... este... lo he pasado muy bien... pero... pues... pues sí... eso de que... no... no me arrepiento de nada... o sea... la verdad es que... decisiones que he tomado... me han llevado a donde estoy... ahorita... y... y pues ahorita estoy muy feliz... entonces yo creo que son las correctas... claro... este... los realizarás próximamente... y cuáles tienes en mente... bueno... este... ahorita... mi objetivo es este... pues este disco... que... le echamos muchas ganas... quedó muy bien... este... creo yo que es el sonido que... estaba buscando... me gusta para dónde va el proyecto... o sea... todavía falta más... va a seguir cambiando... va a seguir evolucionando... que eso es lo que yo quiero ser... este... me encanta estar en el estudio... me encanta componer canciones... y este... proyectos así... eh... pues a corto plazo... pues salir de la ciudad obviamente... este... eh... pues tratar de que... toda la gente posible... conozca mi música... me gustaría mucho... hacer más colaboraciones... o sea... pues con varios artistas... de aquí de Monterrey... o... pues con quien se preste... con quien diga... va yo me subo al barquito... vamos a hacer una rola... o vamos a hacer algo... este... pues me gustaría eso también... como para darle... eh... pues... darle un plus al... al proyecto... y... y... que más gente se... se suba al trenecito... ¿no? sí... y aparte está... bien chido... que... que combinaste varios... varios géneros... tienes... este... así combinaste... como que el country... con el pop... y con el rock... o sea... está bien chido... este... este último álbum... EP... no es un álbum así... un EP... o sea... a mí es el que más... me... más me gustó de todos... los otros también... pero... este como que... tiene su... su... que es lo que nos dices... ¿verdad? y fue por eso que... que... está bien chido... que... me declaro tu fan... y... y... me arrepiento... me arrepiento bastante... de... de no haberte... digamos... de no haberme aprendido canciones... antes del 28 de octubre... este... porque... la vez que... que te vi... pues... si... si te estaba poniendo tensión... pero... o sea... yo via... yo iba a ver a los claxon... pero... me quedé también... fui desde muy temprano... para ver a las bandas que abrían... claro... y... pues... yo sí quisiera como que... repetir ese día... para... volver a ver a Tony True... y cantar las canciones que cantó Tony True... estaban... super chidas ese día... y... y... hasta yo me quedé con una colaboración... o sea... en pleno escenario que... subieras con los claxon a cantar... no sé... alguna canción... hubiera estar bien... ah... se quedó ahí nomás... hubiera estado también muy chido... si hubiera estado chido... si... si... no pues ya será... a ver... a ver cuándo... a ver... lo espero igual... y me inviten por ahí... a hacer alguna rola... o algo... andan grabando ahorita... a ver si pasa algo por ahí... hablando... con lo mismo que te digo... que me gustaría empezar a colaborar... con más gente... para... para llegar a gente diferente... ¿no? y... pues muchas gracias... por llegar temprano aquel día... a escuchar... estaba desde las... eh... yo soy de... de Allende, Coahuila... y de aquí hasta Monterrey... son... cuatro horas... a lo mucho cuatro horas y media... y entonces... órale... pues el... hace cuenta que... el concierto era hasta las... mmm... que... inició como hasta las diez y media... más o menos... inició tarde... pero todas las bandas... iniciaban como de las cuatro... cinco de la tarde... y ahí estaba yo... esperando que... que... empezaran los Revelys... eh... ustedes... no recuerdo quién más eran... porque no me aprendí los nombres... pero... eh... son... son parte de... de Movic Media House también... son... Alice... este... Rose... y... hay una más... y Mariana Peregrino... si... Mariana... si... oye... y pues... para la gente que nos esté escuchando... allá en Monterrey... porque también tengo... muchos amigos... ahí en Monterrey... que van a escuchar esta... esta noticia... esta entrevista... próximas presentaciones... donde te vas a presentar... donde... este... donde pueden escuchar la... la música de Tony True... bueno... toda la música... está en todas las plataformas digitales... este... Spotify... iTunes... Google... Google Play... este... Apple Music... YouTube... también... este... presentaciones... ahorita... pues ando... confirmando algunas... este... para que estén pendientes de... de mis redes sociales... ahí es donde yo subo todos... los... los shows... y... fotos... y videos... y noticias... y... lo que sea... este... están mis redes sociales... que es... Tony True Oficial... que está en... Facebook... Twitter... Instagram... este... también para que compren... el disco salió en físico... entonces... pueden entrar a... mobicstore.com... y ahí... se vende el disco en físico... hay camisas... gorras... si... púas... pines... y muchas cosas... si andan feriados... y quieren comprar... eso lo pueden comprar... en www.movicstore.com... verdad... si... ahí exactamente... y te lo mandan a tu casa... si... ya... ya he comprado varias cosillas... por ahí... y pues... ahora el lunes... que me llegue la... la paga pues... ¿cuánto cuesta? están baratos... ¿no? está económico... me... me voy a traer un disco... el... el EP... fíjate que... ese es el chiste... para que... para que la gente lo... lo quiera comprar... si... este... yo no tengo... en el carro... no tiene para... para CDs... pero a mí me gustan muchísimo... los... los discos... como que... ya se está perdiendo... poco a poco... de que la gente compre discos... pero... está muy... muy bonito... que puedas tener el disco... en físico... a mí me gustan más... en físico... claro... entonces pues... ahí tengo toda la colección... pues es algo que ya se convirtió... sí... ya se convirtió... como en un souvenir... digamos que sí... entonces pues... es como algo del recuerdo... y pues... es como del recuerdo... ya nada más me faltas tú... tengo toda la discografía... de los Klaxon... está incompleta... la de la oreja de Van Gogh... pero... ¿cuántos discos hay en... en Movistore? como dos... ¿no? 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 ¿míos? sí... no... de mí nada más está el último disco... ¿el último? el otro disco no... el... el... sí... el último disco... sí... el de Tony Trugo... los otros discos... el primer disco... hice un tiraje súper pequeño... 150 discos... y pues esos se vendieron... andan por ahí en el mundo... no sé quién los tenga... jeje... entonces... a los que llegamos tarde... pues ya... a los que llegamos tarde... ya no encontramos... el... algún... alguna unidad... por ahí... no... ¿a dónde andan? ah... también tienes... playeras y gorras... eso es lo chido... sí... hay playeras... y hay gorras... oh... sí... es lo que estamos viendo aquí... y creo que tienes también... pero... no sé si todavía hay... jeje... oye pues... antes de... terminar con... con esta pequeña entrevista... vamos con la dinámica... que se llama... pasa la bomba... esto se trata de... de que vamos a... te voy a preguntar un tema... de por decir... canciones de Tony Trugo... y tú me tienes que decir... me gustas... y yo te digo... sincero... y así nos vamos... y hasta que... truene la bomba... es el que va perdiendo... son... 10 rondas... 10 rondas de 15 segundos... quieres poner castigo... o así... sin... sin castigo... tú veas... supongo que... poner castigo si quieres... entonces... ¿qué... qué... qué... qué castigo estaría bien? acá de que... este... no... pues no sé... a ver si tú tienes alguna idea... ah... así como que por teléfono no... no se me ocurre... que... cómo nos podemos castigar... jeje... pues... ¿crees que te dejen mandar algún... un saludillo ahí por... o... o... publicar de que... perdí la... el juego de Pasa la Bomba... en la entrevista que podrían escuchar... en... en la radio... algo así... sí... pues... estaría chido, ¿no? en caso de que tú... perdieras... eh... publicas ese... eh... ¿qué sería mejor? ¿tweet o publicación? pues como tú veas... este... puede ser también en un video... en el... insta stories... ¿oh? también... bueno... subir un video en el insta... en el insta... en el insta stories... de que... perdiste... en caso de que... de que pierdas... el... pasa la bomba... para que escuchen la... la entrevista... se va a poner muy bueno... algo así... ya se nos ocurrirá, ¿va? va... bueno... iniciamos... vamos a empezar la partida... ¿te vas a poner el tema? el... el juego lo pone solo... así no es de que... para... pero el tema... el tema del... del... del juego... del juego... si... el primer tema es... cosas que harías... si vivieras en la jungla... ¿te parece bien? ok... ok... ¡ay! lo quité... bueno... creo que lo quité... podríamos... eh... verbos... que empiezan por la letra... u... que no se puede explicar... ok... ok... ahora sí... inicias... ubicar... ahhh... 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 este... no hombre... no, espérame... eh... u... unir... no, ya... se acabó el tiempo, ¿no? acaba de... de explotarlo... pero se acabó el tiempo... acabó... bueno... este... vamos a poner el marcador... eh... tony... uno... y yo... pues... cero... ok... va... el siguiente es... deportistas... cuyo nombre... contiene la letra... o... a la madre... ok... pero... en cualquier lugar del nombre... si... con que tengan la letra... ok... eh... lebrón... este... Julio... César Chávez... eh... eh... Ronaldinho... ah... Cristiano Ronaldo... eh... ya... trono... uno a uno... este... ya me está gustando... animales... con más de cuatro patas... animales... si existen... con más de cuatro patas... o sea... ser insectos... bueno... insectos... entonces... estaría bien... animales... con más de cuatro patas... podría ser... la araña... que tiene ocho... ¿ya empezó? sí... a cien pies... una hormiga... eh... oruga... la oruga... tiene patas... no hombre... no... 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 eh... videojuegos... cuyo título... contiene la letra... J... ah... ese... o... no... está bien difícil ese no... es otro... si... videojuegos famosos... ok... este... contra... eh... Mario Bros... ah... The King of Fighters... eh... Metal Gear... Metal Slug... eh... Mortal Kombat... eh... no... este... otra vez... perdí... ¿cuántas son? son... diez... rondas... creo que vamos... llevamos... cuatro... tres... tres... tres rondas... pero el marcador va... uno a tres... uno a dos... eh... colores... mande... ok... colores que pueden tener la verdura y la fruta... ok... no... pero... que puedan tener la verdura y la fruta... eso... tomate y manzana... ah... si es cierto... ahhh... jajaja... jajaja... frases para saludar a un conocido... ahhh... como has estado... jajaja... 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 animales que empiezan por la letra E... ok... elefante... eh... emu... este... el... 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 ay... el... ay... no... pero no... jajaja... jajaja... ya perdí... bueno... van... cinco a uno... vamos bien... vamos bien... series de televisión... cuyo título contiene la letra U... ah... cabrón... ese u otro... 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 películas cuyo título contiene la letra C... ahhh... 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 no se me ocurre ni una... jajaja... ni pa' empezar... jajaja... 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 películas que no volverías a ver... ahhh... 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 es... eh... pues sí... si quieres... es así... sí... ok... crepúsculo... jajaja... crepúsculo 2... jajaja... 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 river games... este a la... las de cincuenta sombras no me gustó... jajaja... 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 Libros cuyo título contiene la letra Z. No, no leo. Chócala, chócala, chócala. Palabras que riman con avenida. Ok. Venida. Recogida. Este... Linda. Linda. Vida. Morfina. No, eso no rima. Punto para Tony. Palabras que contienen la letra Q y A. No, no hay palabra, no. ¿Palabras? Palabras. No, no. Bebidas cuyo nombre contiene la letra I. No leo. ¿Es así? Sí. Vale, se inicia. ¿Yo? Sí. Dimo nada. Este, la manzanita. La maica. La mirinda. Sprite. Se acabaron las rondas y como castigo es aquel ganado, ganó Tony True. Entonces, quedamos que si tú perdías, ibas a subir esa Instagram Story, pero no pusimos este castigo para mí. Tú vas a tener que subir una Insta Story cantando una canción de Tony True. ¿Una canción de Tony True? Ah, me late. Este, pero no me sigues en Instagram, ¿cómo lo vas a checar? Bueno, ahorita te paso mi usuario, ¿va? Va. Bueno, pues, hemos finalizado esta, esta entrevista en más de 40 minutitos que se pasaron de volada. Tony, te agradezco que te hayas tomado la molestia de aceptar esta pequeña invitación. No sé si gusten mandar algún saludo por ahí. No, pues, muchísimas gracias a ti, este, por darme el espacio, por pensar en mí y, pues, por la platicada que estuvo padre. Me gusta mucho platicar del proyecto y que la gente entienda más de lo que es. Sí. Y, pues, no, pues, nada, muchas gracias y a toda la gente que esté escuchando, pues, que se metan a escuchar la música y espero les guste. A lo largo de toda esta entrevista estamos escuchando los fragmentos de, de las canciones para que más o menos sepan cuál es tu, tu género para que la gente lo escuche. Y, pues, pues, muchísimas gracias. Nosotros vamos a un pequeño corte comercial y ahorita regresamos. No le cambies, seguimos aquí en la 93.9 Radio Estacional Digital con mi buen amigo Tony True and the Tijuana 3. Pionera en comunicación, esta es XHVD FM 93.9 Radio Sensacional Digital. Desde Juárez 1400 Sur, Allende, Coahuila de Zaragoza, México. Teléfonos 621-1011 y 621-1078. Correo electrónico RadioXVD arroba hotmail punto com. Por internet para todo el mundo en www.radioxvd.com. Síguenos en Facebook como Radio Sensacional Digital. Esta es Superdigital 93.9, la radio de alto impacto.